Yo siento voz en mi alma Yo siento voz en mi alma Otro rizzo del dinero Otro rizzo del dinero Yo siento voz en mi alma Yo siento voz en mi alma Otro rizzo del dinero Otro rizzo del dinero Lléname, lléname, lléname Lléname con tu poder Alguien pasa por aquí Y te quiere bendecir Alguien pasa por allá Y te quiere bendecir Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir, alguien pasa por allá y te quiere bautizar Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es El Espíritu de Dios se deja sentir en ti El Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa, quemando todo tu ser Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa, quemando todo tu ser Siéntelo, siéntelo, siéntelo como llama, siéntelo, siéntelo, quemando todo tu ser Tu lo sientes, yo lo siento, que despierta todo tu ser Tu lo sientes, yo lo siento, quemando todo tu ser Yo le pido a Dios, yo le pido a él, que me dé un poquito de fortaleza para vencer Yo le pido a Dios, yo le pido a él, que me dé un poquito de fortaleza para vencer Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa, quemando todo tu ser Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa, quemando todo tu ser Siéntelo, siéntelo, siéntelo como llama, siéntelo, siéntelo, quemando todo tu ser Tu lo sientes, yo lo siento, que despierta todo tu ser Tu lo sientes, yo lo siento, quemando todo tu ser Yo le pido a Dios, yo le pido a él, que me dé un poquito de fortaleza para vencer Yo le pido a Dios, yo le pido a él, que me dé un poquito de fortaleza para vencer Alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios Ave María, gran ilusión De aquel que busca verdad y amor De aquel que imita tu fiel ejemplo, sirviendo a Dios Eres María, madre de Dios Eres la madre de mi Señor En quien yo creo, en quien confío, a quien yo alabo, a quien me doy A quien le diste tu vida entera, todo tu amor En quien yo creo, en quien confío, a quien yo alabo, a quien me doy A quien le diste tu vida entera, todo tu amor Llena de gracia, siempre serás Porque supiste, tu alcanza La gracia plena que Dios concebe, al que se entrega, el sin lugar Al que se entrega, y es fiel ejemplo, a los demás En quien yo creo, en quien confío, a quien yo alabo, a quien me doy A quien le diste tu vida entera, todo tu amor En quien le diste tu amor En quien le diste tu amor, a quien le diste tu vida entera, todo tu amor A quien le diste tu amor, a quien le diste tu vida entera, todo tu amor Ave María Ave María Ave María